Muy buenos días a todas y a todos. Tal como se indicó anteriormente, fuera de la transmisión de Facebook, todas aquellas personas que deseen hacer sus comentarios o preguntas deberían utilizar tanto el chat de la aplicación Zoom como el chat de la aplicación de Facebook. En estos momentos le solicito al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia de nuestro recinto, que proceda a dar su mensaje de bienvenida. Profesor Marcial Ocasio. Bienvenidos a todos. Nuevamente nos reunimos para otra actividad interesante. Histórica de nuestro departamento, especialmente de una de nuestras colegas que ha escrito un libro interesantísimo sobre el tema que ella ha manejado por mucho tiempo. Esperamos que les guste la charla y que volvamos a reunirnos pronto. El departamento y los jóvenes que trabajan en el centro están muy interesados en mantener este estilo de entendimiento académico, ya que lo de la presencial verdad ha pasado mucho. Estamos cambiando la sociedad puertorriqueña después de la pandemia y también de la universidad. Así que muchas gracias a todos por estar y buenos días. Gracias, Osuelo. Muchas gracias, profesor. Ahora solicito a la compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, que proceda a la presentación de nuestra invitada. Buenos días. La doctora Sandra Pujals es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y coordinadora del Programa Graduado de Historia. Cuenta con una maestría en estudios regionales de Rusia y la Unión Soviética que obtuvo en 1983 y un doctorado en Historia de Rusia con una concentración menor en Historia de América Latina, que completó en 1999 ambos en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Su enfoque investigativo incluye cultura popular y cultura revolucionaria soviética y su efecto global y transnacional en la cuenca del Caribe. Además del libro que se presenta hoy, la doctora Pujals ha publicado recientemente los siguientes trabajos. Racializing the Spanish Caribbean, the Caribbean Bureau of the Comitern and the Communist Racial Agenda for the American Hemisphere, 1931-1935, capítulo del libro de 2021. Con saludos comunistas, the Caribbean Bureau of the Comitern, Anti-Imperialist, Radical Networks and the Foundations for an Antifascist Culture in the Caribbean Basin, 1927-1935, capítulo del libro de 2021. El Zarape Comiternista, algunos retazos impensados de México como Puente Transnacional y Emporio Revolucionario, 1919-1941, artículo de revista de 2023. Entre sus próximas publicaciones se encuentran las siguientes compañeros y camaradas, las redes antiimperialistas en la cuenca del Caribe y la configuración de una nueva elite comiternista regional, 1926-1935, capítulo del libro de 2023. An Atlantic Revolutionary Brotherhood, Latin American Radical Networks, Local Realities and the Challenges to the Coming Turn Global Domain in the Caribbean Basin, 1920-1931, capítulo del libro de 2023. Y de lo sublime a lo sublime a lo sublime, las celebraciones de la Revolución de octubre y los imaginarios populares del radicalismo comunista en Puerto Rico, 1918-1945, capítulo del libro de 2023. Por otro lado, la presentación del libro de la doctora Pujals estará a cargo del doctor Josué Camaño Dones, quien cursó estudios doctorales en el Departamento de Historia de América I de la Universidad Complutense de Madrid en 2007. Trabaja como asociado de investigación y paleógrafo en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y es profesor de Historia Colonial de Puerto Rico y de Paleografía y Diplomática en el Departamento de Historia de la misma institución. Es especialista en Historia Social, Económica e Institucional de Puerto Rico Colonial, siglos XVI y XVII, y en Paleografía y Diplomática Hispanoamericana, siglos XVI y XVIII, al XVIII. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las siguientes, la diplomática y su relación con la ciencia de la documentación y la archivística, un breve comentario, artículo de 2010. La Sociedad Colonial, 1500-1800, capítulo del libro, Historia de las Antillas, volumen 4, Historia de Puerto Rico de 2012. European Visitors in Native Spaces, Using Paleography to Investigate Early Religious Dynamics in the New World, coautor de artículos de revista de 2016. Los escribanos públicos en Puerto Rico, siglos XVI al XVII, artículo de revista de 2022, y la transcripción de la memoria sobre la administración de la isla de Puerto Rico, redactada por el intendente que fue de Puerto Rico, don Manuel Núñez, 1852, publicada en 2022, cuya presentación llevó a cabo el doctor Joaquín Vázquez para el Centro de Investigaciones Históricas el pasado mes de diciembre. En la actualidad, el doctor Camaño Doniz y el doctor José Cruz de Arriba y Tía están coeditando los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, volumen 3, de 1554 a 1573, y el volumen 4, de 1573 a 1594. Ahora, dejo con ustedes al doctor José Camaño Doniz. Muchísimas gracias, Magali, por las ambas presentaciones, y en particular gracias a la profesora Pujals por haber aceptado que el Centro de Investigaciones Históricas organizara la primera presentación de su obra en Puerto Rico. Sabemos que va a haber muchas más presentaciones sobre esta excelsa obra. Y también a todos los presentes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, tanto a través del Zoom como a través del febular de la organización Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. La obra que presentamos en la mañana de hoy, titulada Un Caribe Soviético, el comunismo internacional en Puerto Rico y el Caribe, 1919 a 1943, de la autoría de la doctora Sandra Pujals, catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, viene a contribuir enormemente a lo poco que sabemos sobre el derrotero histórico del Partido Comunista Puerto Riqueño, e igualmente a contribuir a lo que sabemos, si acaso poco, sobre las relaciones comunistas entre Puerto Rico y los otros espacios caribeños, latinoamericanos, estadounidenses, y con el mundo soviético de aquella época. A pesar de que en la historiografía puertorriqueña hay trabajos en los que se perfilan la historia y los aportes del Partido Comunista puertorriqueño a lo largo del siglo XX, realmente son pocos aquellos que le han dedicado enteramente un libro o una tesis a este movimiento político y sus ramificaciones. Solo por pensar en tres ejemplos de excelentes trabajos relacionados al Partido Comunista puertorriqueño, aún inéditos, mencionemos los siguientes. En 2015 se presentó la tesis de maestría titulada El Partido Comunista puertorriqueño y la táctica del Frente Popular de 1934 a 1945 de Luis Díaz Feliciano. En 2019 se presentó la tesis doctoral El gobierno de Luis Muñoz Marín y la persecución política hacia el Comité Central del Partido Comunista puertorriqueño de 1953 a 1960 de Félix Arroyo Ríos. Y en enero, recientemente de 2023, se presentó una tesis doctoral sobre la figura de César Andreu Idríguez, uno de los más importantes líderes del Partido Comunista puertorriqueño y de otras organizaciones revolucionarias del país. Esta tesis defendida por Carlos Román Espada. Estos tres ejemplos son tres de los pocos que tenemos en la historia puertorriqueña que relacionan al Partido Comunista con gestas políticas, económicas, sociales, sindicales, culturales a lo largo de todo el siglo XX. Pero como también anota la doctora Pujar, en un apartado de su obra, casi todas las publicaciones, libros, revistas, tesis, que de alguna manera u otra enfatizan algún aspecto de esta historia del periodo comunista puertorriqueño, siempre es en relación con otros movimientos políticos o con otras gestas sindicales o sencillamente culturales en el país. Pero nunca dedicándole un espacio enteramente a la gesta de este partido y su relación con sus análogos en otras partes del Caribe, América Latina y los Estados Unidos. La poca producción académica en torno al movimiento comunista puertorriqueño tiene que ver más con la disponibilidad de fuentes que con el atractivo historiográfico del tema, que sí lo tiene y sobre todo en las últimas décadas. Por muchos años se contó con los pocos documentos y publicaciones del Partido Comunista puertorriqueño que se encuentran en algunas bibliotecas y archivos del país, pero no así hasta hace poco, pero hasta hace poco es que se hacen públicas y accesibles. Por ejemplo, las carpetas políticas del Buró de Federaciones Especiales, el FBI, las carpetas políticas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico contra individuos y organizaciones. Aquí cabe destacar que el Centro de Investigaciones Históricas fue instrumental en la organización de las carpetas de la Policía de Puerto Rico que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico. Esas carpetas contra individuos y organizaciones son importantísimas, habida cuenta de que muchos de los individuos pues pertenecieron al Partido Comunista puertorriqueño u organizaciones vinculadas a este partido. Y además allí se encuentran entre esas carpetas, las carpetas producidas por la policía contra el partido propiamente. Bien, que hasta la fecha han sido pues básicamente no examinadas. Y como decía, también hasta hace poco es que se han hecho públicas algunas colecciones privadas que pasan a ser consultadas por los investigadores que comienzan nuevamente a revitalizar los estudios sobre el Partido Comunista puertorriqueño y otros movimientos revolucionarios de vanguardia progresistas en Puerto Rico y sus relaciones con otros movimientos análogos en otras partes, principalmente en los Estados Unidos. A modo de ejemplo, la colección de César Andrés Iglesias que se encuentra en el Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico y la colección del Movimiento por Independencia que también se encuentra en el Centro de Investigaciones Históricas que también guarda una estrechísima relación con líderes importantes del Partido Comunista de Puerto Rico. Volviendo al libro que nos ocupa en la mañana de hoy, Un Caribe Soviético, el comunismo internacional en Puerto Rico y el Caribe entre 1919 y el 43, publicado por Ediciones Complutenses de la Universidad Complutense de Madrid en 2022, este texto se compone de un magistral prólogo titulado Hacia un Caribe Rojo, el mundo cominternista y la historiografía de la región, firmado por el doctor Víctor J. Fetz de la Universidad Estatal de San Petersburgo, donde pone de relieve el alcance historiográfico de esta obra para ambos lados, tanto para Rusia como el Caribe, Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos. Luego de esta introducción magistral, que es realmente un ensayo historiográfico en el que introduce la obra y los alcances de la profesora Pujars, aparece la introducción al texto firmado por la propia doctora Pujars, donde condensa los hallazgos principales de sus nueve ensayos, que son los que componen el texto. El cuerpo de la obra está integrado por una serie de artículos dirigidos a analizar diferentes ángulos y pormenores de los grupos de izquierda nacional en la cuenca del Caribe, algunos aspectos de la formación de los enlaces cominternistas transnacionales y de la interacción entre grupos de izquierda caribeñas y de la sede principal de la Revolución Mundial en Moscú. A pesar de su particular enfoque en Puerto Rico, el libro incluye una amplia gama de discusiones acerca de los casos nacionales de la izquierda caribeña, también algunos casos de la izquierda latinoamericana y norteamericana estadounidense. Desde hace tiempo, la doctora Pujars viene investigando los temas relacionados con este fenómeno internacionalista para Puerto Rico y la región caribeña, por lo que forma parte de la red de académicos de varios países que recuperan la valiosa historia del mundo de la comitern en América Latina en general y en el Caribe en particular. En la obra, la propia doctora Pujars dice, o esboza lo siguiente, un cuadro local, y cito, de la presencia soviética en la región del Caribe es lo que trata la obra, es de lo que se trata ahora. Y se agregan, además, discusiones en torno a varios elementos organizativos e ideológicos que sirvieron de fundamento para construir un Caribe soviético. Según la doctora Pujars, este Caribe soviético, más tarde, y cito, definiría parte del panorama político, social y cultural caribeño, tanto radical como liberal, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Fin de la cita. Los ensayos incluidos en la obra validan la tesis de la doctora Pujars sobre el papel medular desempeñado por el Buró del Caribe de la Internacional Comunista formado en el 1930. Como bien demuestra la doctora Pujars a lo largo de los ensayos presentes en la obra, con el establecimiento del Buró del Caribe como nuevo cuerpo dirigente intermediario para la sede central del Partido Comunista Mundial, los soviéticos, y cito, comenzaron a trazar nuevas latitudes políticas y geográficas para el movimiento comunista en la región caribeña. Fin de la cita. De hecho, se trataba de nuevos enfoques de desplegar las actividades comunistas en América Central, en Venezuela, Cuba, Colombia, Puerto Rico, la República Dominicana y en las Indias Occidentales Británicas. El Partido Comunista de los Estados Unidos era protagonista de esa labor, junto con algunos líderes venezolanos, cubanos y mexicanos exiliados en Nueva York en ese momento. En sus actividades fueron ayudados por los emisarios de la Comitern y la Internacional Sindical Roja enviados desde Moscú para supervisar los logros y desafíos ante la militancia comunista y sindical en la región del Caribe. En algunos casos, las labores del Buró del Caribe y del Internacional Comunista cambiarían sustancialmente la imagen de la izquierda al obligar a los militantes comunistas a perseguir una estrategia de frente único con otras fuerzas antiimperialistas. Así, explica en uno de sus trabajos, la profesora Pujals, que los miembros del Partido Nacionalista establecieron un comité para lograr su libertad en el que tanto líderes socialistas como líderes comunistas tomaron parte activa. En este aspecto, los comunistas cumplían de manera fiel la línea de la directriz establecida en el séptimo Congreso Mundial de la Comitern en el 1935, aunque en realidad las bases para esa unión habían sido sentadas años antes gracias a las actividades de la Liga Antimperialista y el Socorro Internacional en la zona. La doctora Pujals también se enfoca en el poco estudiado asunto de la participación en las actividades del Buró del Caribe de la Comitern de los militantes de varios países caribeños exiliados en Nueva York. Necesariamente, investiga el aumento de la agenda caribeña de la sede de la Revolución Mundial y la influencia comiternista de la izquierda en la región, que contribuiría a finales de los años 40 a los procesos políticos de descolonización. La Comitern, según demuestra la autora, sería una de las claves para la transnacionalización de las dimensiones nacionales de varios países del Caribe, al ofrecer al radicalismo y la cultura política progresista fundamentos culturales y de internacionalismo comunista pro-soviético años antes del triunfo de la Revolución Castrista en Cuba. Incluso, en los tiempos de su burocratización estalinista, plantea la doctora Pujals, la Comitern nunca fue solo un conjunto de estructuras, sino que integraba también ejemplos ilustres de la participación de varios personajes de origen, capacidades y experiencias variados. Los nombres, por ejemplo, del puertorriqueño Alberto Sánchez, conocido en este caso, los venezolanos Gustavo Machado, Ricardo Martínez y el cubano Rubén Martínez Villena, y muchos otros, aparecen en las páginas de este texto, enriqueciendo así la historia política del radicalismo transnacional. Fuera del contexto estrictamente socialista, la obra de Pujals recobra también aspectos de la historia del incipiente partido nacionalista puertorriqueño y su líder, Pedro Albizu Campos, la relación entre el movimiento nacional local y la Comitern. Entre los personajes rescatados en la obra que se presenta en la mañana de hoy, uno, sin embargo, merece un lugar especial. Es la historia de vida de James Searle, al que la profesora Pujals le dedica todo un capítulo, pero siempre aparecerá en capítulos sucesivos por su acción importante en el caso de Puerto Rico y el Caribe. Este, un joven comunista estadounidense de origen judío, quien al llegar a Puerto Rico y al cambiar su identidad, se convirtió en uno de los fundadores de la primera agrupación comunista isleña, la Liga Comunista, y contribuyó a la creación de la sección puertorriqueña de la Liga Antiimperialista. Más tarde, Nevarez Sager se convertiría también en personaje clave en el proceso de transformación del Partido Socialista Revolucionario de Colombia al Partido Comunista Colombiano, al que también le dedica la profesora Pujals un capítulo, y seguiría militando en años posteriores en el Partido Comunista de los Estados Unidos. Durante décadas, el nombre de Sager y sus labores fueron casi olvidados por los historiadores. No obstante, hoy día se presenta una brillante posibilidad de recuperar su trayectoria y conocer detalles verdaderos sobre las labores comunistas de Sager. Este militante representa un ejemplo vivo de la formación y evolución de las conexiones e interconexiones transnacionales y transcaribeñas del comunismo internacional entre las izquierdas nacionales puertorriqueñas, venezolanas, colombianas, mexicanas, así como entre estas y los radicales comunistas de los Estados Unidos. Todos los textos nueve que aparecen en esta obra cambian sustancialmente varios antiguos enfoques y perspectivas sobre la Comintern en América Latina y particularmente en el Caribe, y contribuyen estos textos con nuevos datos a las discusiones en torno a la dinámica de centro-periferia entre el escenario Cominternista internacional y el local. Ofrecen al lector estos nueve ensayos, además la oportunidad de conocer algunos detalles imprevistos en relación al control soviético sobre el radicalismo de izquierda latinoamericana, caribeña y puertorriqueña. Al mismo tiempo, permiten observar que la dinámica de control no era unilateral y que los latinoamericanos tuvieron posibilidades de influir en la toma de decisiones supuestamente impuestas desde Moscú. En esta obra, al leer los artículos que la componen, nos adentraremos en el interesantísimo y complejo mundo de la formación de una izquierda de Nueva Estirpe. De esta manera, el texto se convierte en un estudio clave que de otro caso modelo de las actividades Cominternistas en la región latinoamericana hasta hoy poco investigado. Ahora, hagamos un somero repaso de los nueve ensayos que incorporan el cuerpo de la obra. El primer ensayo, titulado Puerto Rico en el Caribe Soviético, una mirada preliminar a su contexto histórico 1919 a 1943, nos ofrece la integración de Puerto Rico al perímetro geográfico del Caribe Soviético e invita a un análisis del panorama político y social isleño de las primeras décadas del siglo XX como preámbulo para la discusión de los temas que sobresalen a lo largo de toda la obra. El contexto histórico es presentado como escenario para los acontecimientos relacionados con el comunismo internacional, que contribuye y contribuye un marco de referencia primordial, dado que las condiciones en el ámbito social, laboral, político y económico serían una fuerza catalítica para la presencia del movimiento comunista en el entorno local. El capítulo 2, o el trabajo o ensayo número 2, titulado El Bolchevismo Tropical, Rusia y la Tercera Internacional en los Imaginarios Revolucionarios Puerto Riqueños, de 1919 a 1943, nos presenta dos eventos inconexos a ambos lados del planeta que se convertirían en el catalítico histórico para el cruce entre puntos geográficos que rara vez habían tenido un contacto directo, Rusia y Puerto Rico. Este capítulo arranca con dos eventos anclados en el año 1917. No obstante, dice la profesora Pujals, a partir de dichos sucesos se generarían elementos que facilitarían la confluencia de estas historias paralelas, en principio paralelas, pero la profesora Pujals logra demostrar los vínculos entre ambos procesos históricos. En Rusia, el primero de estos dos sucesos, dos revoluciones, en febrero y octubre, darían paso al establecimiento del primer régimen comunista en el mundo y a una transformación política, social, económica y cultural sin precedentes. Ese mismo año, 1917, en Puerto Rico entraba en vigor la ley orgánica Jones que convertía a los nativos en ciudadanos estadounidenses y propiciaba reformas al sistema político y sus instituciones, incluyendo el acceso al entorno oficialista para el Partido Socialista y su máximo líder, Santiago Iglesias Pantín. Dos años más tarde, en Moscú, el establecimiento de una organización internacional para la promoción del comunismo alrededor del mundo, la Internacional Comunista o Comitern, convirtió el modelo político y social bolchevique en un ícono cultural de alcance global y un producto ideológico de exportación. En el escenario radical latinoamericano, incluso Puerto Rico, como expone la profesora Pujals, el advenimiento de la nueva agencia provocaría tanto nuevas alianzas como irreconciliables desacuerdos al embestir las estructuras tradicionales del radicalismo local y regional con la nueva propuesta revolucionaria y proletaria. Este capítulo se enfoca en promover una muestra de mecanismos discursivos y referencias alegóricas en torno a estos eventos en la prensa obrera puertorriqueña de tendencia internacionalista durante tres etapas significativas del desarrollo del radicalismo comunista local. Los dos primeros años de actividad como internista, entre el 19 y el 21, la evolución hacia un movimiento ideológicamente sovietizado por la segunda mitad de la década y finalmente la consolidación de un bolchevismo militante y proletarizado a partir del establecimiento del Partido Comunista de Puerto Rico en el 1934. Cabe señalar, como bien indica la profesora Pujals, que al proponer reflexiones al respecto se tienen en cuenta en este capítulo las limitaciones de la evidencia. No obstante, contribuye al análisis con un cuadro preliminar sobre actitudes y sueños revolucionarios que servirían de base cultural y genealogía para el comunismo local en una etapa crucial del proceso de formación ideológica y política de la ágila. El capítulo 3, titulado Embarcados, James Sager, la Liga Antimperialista de las Américas y el Partido Nacionalista de Puerto Rico entre 1925 y 1927, nos muestra a la figura de James N. Sager desde que en septiembre de 1925 fundase la sección puertorriqueña de la Liga Antimperialista de las Américas cuando llega a Puerto Rico procedente de Boston. Este joven estadounidense de unos 23 años, afiliado a un capítulo local del Partido Comunista de los Estados Unidos, había conocido a varios puertorriqueños en esa ciudad, probablemente plantea Pujals gracias a las actividades de la unión a la que pertenecía. Aprovechando la partida de uno de sus compañeros puertorriqueños, Antonio Tony Colorado, Sager había decidido emigrar a Puerto Rico con la esperanza de escapar del desempleo. Gracias a la amabilidad de su hospitalario amigo Tony, pronto se instaló en Mayagüez y encontró trabajo en la Estación Experimental de la Puerto Rico Agricultural Census o la PRAC, la agencia federal estadounidense encargada de coordinar los informes regulares a Washington sobre la población, la producción agrícola y economía de la isla. Además de la amistad con Colorado, quien pertenecía a una familia muy respetada en la localidad, es posible que el conocimiento básico de la lengua haya contribuido a la integración de Sager en el pueblo. Este capítulo, por otra parte, ofrece un recuento del recorrido inicial de Sager, quien luego jugaría un papel en la organización de los trabajadores agrícolas en la frontera entre Colombia y Venezuela, y más tarde también en el sur de Texas. Más adelante, se nos adentra en una dimensión más profunda del personaje al aportar también aspectos psicológicos sobre el desarrollo de la doble identidad de Sager como Jaime Nevarez, agente comunista regional y fundador, según la tradición histórica, del primer partido comunista de Colombia. También otra inexplorada capa que es descubierta en otro capítulo más adelante, la relación entre Sager y los líderes del partido nacionalista local, a la que haremos referencia luego, y el efecto de este encuentro en la formación ideológica de dicho partido y su dirigente principal, Pedro Albizu Campos. El capítulo número 4, titulado El camarada español Ángel del Río, célebre catedrático cervantista y los albores del comunismo internacional en Puerto Rico, 1926 a 1927, un paréntesis fuera de lo que estoy leyendo, este fue uno de los capítulos que más a mí me llamó la atención, habida cuenta de que yo básicamente desconocía todo acerca del personaje. Esta mañana me fui al seminario Federico de Onís aquí en la Facultad de Humanidades a hablar con el colega, el doctor Mario Ayala acerca del personaje, porque es conocido en el ámbito de la literatura, pero bien poco conocido en el ámbito de la política, sobre todo en el comunismo, una figura fascinante. Sugiero que todos le presten atención cuando tengan el libro a este capítulo. En este capítulo se trabaja la figura del cervantista Ángel del Río. Plantea la profesora Pujal que cuando James Sager llega a Nueva York en abril de 1927, su imagen como jefe de la sección puertorriqueña de la Liga ya había tomado un matiz casi emblemático. Gracias a los exaltados elogios de su mentor, Manuel Gómez, y los líderes venezolanos y cubanos del Comité Continental de la organización comenzaron a reconocerlo también como un posible enlace y apoyo para su agenda antiimperialista. Los 15 minutos de fama de Sager, como plantea la profesora Pujal, quedaban confirmados por varias cartas muy amistosas de renombrados revolucionarios de ese momento, tales como Salvador de la Plaza, quienes lo invitaban a reunirse con ellos en un futuro cercano para discutir planes y actividades. Fue entonces cuando Sager comenzó a organizar su regreso a los Estados Unidos, no sin antes asegurarse de que contaba con una persona de confianza para ocupar su cargo en la sección puertorriqueña de la Liga Antimperialista. Al parecer no dudó en recomendar a uno de sus apoyos principales en ese proceso organizativo de la Liga Comunista el año anterior y este personaje sería nada más y nada menos que Ángel del Río, un camarada español. De ahí el título del ensayo. No abundo más en este capítulo, es básicamente toda la biografía que pudo reconstruir política sobre el personaje, la profesora Pujal, haciendo uso, y quiero destacarlo en este momento, de los archivos de Sager donde se encuentra toda la correspondencia fabulosa que utilizó la profesora Pujal para reconstruir la vida política del río. Este capítulo, para concluir, completa la historia de la gestión de Sager en Puerto Rico y su relación con los líderes del Partido Nacionalista al ofrecer... Perdón, me salte algo. No, ahí. El próximo capítulo, titulado El Quinto, tras la huella de Jaime Nevarez, revelaciones de un ignoto archivo sobre el misterioso fundador del Partido Comunista de Colombia, 1925 a 1979, expone la historia de la gestión de Sager en Puerto Rico y su relación con los líderes del Partido Nacionalista al ofrecer otra faceta de la vida de la gente durante esa época. Esta vez, Pujal nos adentra, además, en el mundo interior del personaje, Sager, mientras articula su nueva personalidad. El estudio sobre la trayectoria de Sager también ayuda a esclarecer el destino del etnémático agente después de desaparecer de la documentación oficial de los archivos soviéticos. A los papeles personales disponibles en Nueva York se añaden también las revelaciones de los archivos de la Universidad de Texas en San Antonio, que consultó a la profesora Pujals, en torno a su papel en la historia temprana de la organización sindical de mexicanos de esa región. Los datos sobre Sager en Texas, a la vez, contribuyen a constatar, plantea Pujals, sin lugar a dudas, la identidad verdadera de este enigmático personaje. El capítulo sexto, titulado Un Caribe Soviético, la Comitern, la Comunidad de Inmigrantes en Nueva York y la Construcción de los Imaginarios de Modernidad en el Caribe, 1931 a 1936, expone que al acercarse al fin de la década de 1920, varias metrópolis radicales habían comenzado a sobresalir como emporios revolucionarios. México, puesto de mando de la liga antiimperialista, era puente y santuario político para intelectuales exiliados, revolucionarios y agentes del comunismo internacional de la región. En Europa, París y Berlín, según nos plantea Pujals, también operaban como capitales radicales al haber sido cruce y lugar de encuentro de artistas y estudiantes extranjeros, así como para los participantes de varias conferencias internacionales, tales como la Conferencia Anticolonialista de Bruselas. Nueva York, crisol transnacional para los inmigrantes, ahora también despuntaba como centro radical tanto político como cultural. A su llegada a la Gran Mulve para la primavera de 1927, el propio Sager puntualizaría la importancia de la ciudad como foco de efervescencia política al recomendarle a su amigo o mentor, Manuel Gómez, que debía mudarse a Chicago, una de las sedes autónomas de la WPA, a la nueva capital radical neoyorquina. En este capítulo, la profesora Pujals examina la interacción entre el Buró del Caribe, el Buró del Caribe, de la Comitern, sí, de la Comitern, y la comunidad de inmigrantes caribeños en Nueva York durante la primera mitad de la década de 1930, y la posible contribución de esa relación al desarrollo de las visiones culturales y políticas para la región después de 1945. De esta forma, Pujals imparte un nuevo ángulo a la discusión en torno a la idea del Caribe, como imaginario más que como una unidad geográfica concreta. También identifica a la profesora Pujals a algunos futuros líderes políticos y culturales caribeños, señalando sus vínculos previos con la red organizativa de la Comitern. En estos desarrollos, Nueva York se convierte en pieza fundamental, no solo como centro de la diáspora caribeña en ese momento, sino también como punto de confluencia entre los inmigrantes de la región y los agentes del comunismo internacional. La evidencia que nos muestra Pujals de la relación entre estas dos esferas sugiere la necesidad de reevaluar la experiencia transnacional caribeña, particularmente respecto a la evolución histórica de la comunidad caribeña en Nueva York entre las décadas de 1920 y 1940, tomando en cuenta la contribución de la Comitern a la política, la cultura y el radicalismo caribeños en la era de la posguerra. Más adelante, en el capítulo 7, titulado de un pájaro, las tres alas, el Buró del Caribe de la Comitern, Cuba y el radicalismo comunista en Puerto Rico, 1931 al 36, se nos plantea que en la historia de Puerto Rico se reconoce a Cuba como un elemento clave en la cristalización del radicalismo decimonónico en la isla hermana. Durante los años que antecedieron los levantamientos casi simultáneos de 1868 en ambos territorios, por ejemplo, la comunicación y la estrecha colaboración entre líderes cubanos y puertorriqueños crearían las bases para una fuerza revolucionaria transnacional. Para 1865, plantea Pujals, el cubano Juan Manuel Macías y el médico puertorriqueño José Francisco Basora fundan también la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico con el propósito de generar apoyo para la causa separatista unificada. Tres años más tarde, el llamado a la sublevación en ambas islas, el Grito de Yara y el Grito de Lares, se pautaron para la misma fecha como una acción simultánea con el objetivo de desestabilizar la zona e impedir que las fuerzas españolas pudieran reaccionar de forma efectiva. Luego de la inauguración del régimen republicano en Cuba para comienzos del siglo XX, varios puertorriqueños formaron parte de ese nuevo gobierno, como el propio José Francisco Basora, quien fungió como primer tesoro de la república. La interacción entre las dos islas vecinas contribuiría a forjar la imagen cultural que la célebre Lola Rodríguez Tío, de ahí la frase para el título del artículo, inmortalizaría en su poema. Este capítulo, el séptimo, recupera algunos detalles desconocidos sobre el radicalismo comunista puertorriqueño en los años 30 y el papel de Cuba como una posible eminencia gris en el desarrollo del movimiento local. La evidencia documental que nos presenta el capítulo, hasta ahora desconocida, más adelante hablaremos de las fuentes, representa una pieza esencial en la articulación de un panorama amplio y global como muestra de una interacción que además intervino como enlace y fundamento para resultados fuera del contexto ideológico como enlace y fundamento para resultados fuera del contexto ideológico estrictamente comunista. La experiencia que se reseña en este capítulo sirve también como modelo de interacción entre perímetros por los regular estudiados de forma aislada. Es una de las grandes aportaciones de esta obra, para coger varias experiencias caribeñas en torno al movimiento comunista o la Comittern y relacionarlas entre sí. A la vez que reitera la importancia de integrar temas antes vetados al espacio académico tradicional como el comunismo internacional y su aportación al entorno local caribeño, puertorriqueño y cubano. Finalmente, el recuento señala en el capítulo los imprevistos recovecos históricos que comprueban el valor de la historia del radicalismo comunista en Puerto Rico como eslabón perdido para una parte del pasado colectivo todavía desconocido. En el capítulo ocho, titulado Un partido cuasi comunista, Puerto Rico en la prensa comunista y la apropiación estalinista del radicalismo local 1933 a 1934, se nos presenta de inicio a un grupo de puertorriqueños identificado con el comunismo internacionalista que se preparaba en el 1933 para fundar el primer partido comunista local. Varias razones los impulsan a dar este paso. El ambiente social y político estaba en plena ebullición, como bien señala la profesora Pujals. La situación económica agravada por la crisis mundial afectaba de una manera nefasta a la población en general. Mientras tanto, los dirigentes del Partido Socialista, más preocupados por los resultados en los comicios que por las graves condiciones de los obreros, se integraban aún más al régimen gracias a una coalición denominada Partido Unión Republicana, provocando rechazo y escisión entre los socialistas. Por otro lado, en vista de la creciente ola de huelgas agrícolas y urbanas sin precedente, la Federación Libre de Trabajadores se desempeñaba en apocar las dimensiones de la explotación con concesiones cada vez más insensatas a los dueños de las empresas y las centrales azucareras, aprovechando la cosecha en Río Revuelto que potenciaba la indignación de los socialistas. El Partido Nacionalista también recogía los frutos del vacío político provocado por el descalabro en las filas socialistas. Así, este capítulo puntualiza un aspecto poco estudiado, el posible papel de los escritores fantasmas entrenados en las formas discursivas y los postulados teóricos del marxismo-leninismo durante el periodo de consolidación del poder estalinista en la región. El proceso va acompañado por una transición demográfica e ideológica en la que una vieja guardia comunista se ve reemplazada por una nueva generación de cuadros de trasfondo obrero afiliados a la postura proletaria. Educados en los planteles de teoría marxista ya estalinizados como el Instituto de Profesores Rojos y la Escuela Lenin de Cuadros Internacionales, estos jóvenes se encargaban de editar documentos y literatura de acuerdo con las fórmulas marxistas-leninistas, convirtiéndose así en la base social de apoyo a Stalin. La integración de Sánchez, por ejemplo, Alberto Sánchez, a la redacción del periódico Mundo Obrero sugeriría la dinámica que representa este proceso y su posible participación como editor ideológico para los artículos de retórica más moderada y sofisticada de ideólogos de la vieja guardia, como por ejemplo Martínez Villena. En el caso de los artículos que analiza la profesora Pujar de Alberto Sánchez en Mundo Obrero, atribuidos a Martínez Villena, se distingue una diferencia significativa en la retórica y vocabulario, particularmente en uno de los artículos, lo cual indicaría esa intervención de otra persona en la redacción posiblemente de Sánchez. Ya más adelante, en el capítulo último, el noveno, una brigada volante, análisis cuantitativo del personal afiliado a las agencias de la Comic-Term en América Latina y el Caribe, 1919 a 1943. Se nos presenta, y este capítulo, a los que conocen la obra del profesor Fernando Picó, este capítulo me acordaba mucho a la obra de Picó, es una especie de trabajo prosopográfico. La profesora Pujar nos identifica a cada uno de esos personajes que se encontraban en toda la cuenca del Caribe, en algunos países latinoamericanos o en Estados Unidos, que servían como agentes, como enlaces, como políticos de primera línea, causando la vanguardia revolucionaria. Es un trabajo fenomenal, este capítulo en sí mismo. Pues aquí, en lo que respecta a América Latina y el Caribe, se nos analiza la composición social y étnica de los integrantes del movimiento radical afiliados a la Comic-Term que podría contribuir a la reevaluación de perspectivas en torno al impacto del movimiento internacionalista en la escena local y la interrelación entre estos dos escenarios. La identificación del carácter étnico, social y profesional de la comunidad radical afiliada a la Comic-Term plantea la profesora Pujar, podría también enriquecer el debate sobre el grado de autonomía y participación de los grupos locales en la pirámide de poder del comunismo internacional. Otros factores, tales como la identidad de clase, experiencia laboral y trasfondo educativo, resultan, plantea la profesora Pujar, además, imprescindibles como referentes. Así, este capítulo complementa numéricamente el panorama ya desglosado anteriormente en los anteriores capítulos, del uno al octavo, resume en este capítulo los hallazgos de una investigación cuantitativa la cual se propone aportar nuevos datos sobre el elemento humano que integraba las agencias afiliadas a la Comic-Term en América Latina y el Caribe entre 1919 y 1943. En este capítulo, la profesora Pujar nos presenta un análisis de información sintetizada gráficamente, hay varias tablas y cuadros, sobre el personal de la Comic-Term y las organizaciones de fachadas regionales afiliadas a esta, como por ejemplo la Sindical Internacional Roja, Socorro Rojo Internacional, el Buró del Caribe, entre otras, de acuerdo con los resultados de una base de datos confeccionada por la profesora para este propósito. La fuente principal para el sondeo y levantar toda la data proviene de la primera edición del diccionario biográfico de Lazar J. Fett, el que introduce la obra de la profesora Pujar, perdón, Lazar J. Fett y Víctor J. Fett, que es quien introduce la obra de la profesora Pujar, en el cual se resume la vida y participación política de aproximadamente 800 personas relacionadas con las agencias afiliadas a la Comic-Term en América Latina y el Caribe, y como instrumento de evaluación se utilizó en este artículo un programa computarizado que confecciona a modo de base de datos los parámetros específicos de acuerdo a las preguntas que ellos realizaron. Este estudio aporta evidencia cuantitativa sobre algunas de las más debativas preguntas que vienen arrastrándose a través de las décadas, tales como la participación de nativos en la red de la Comic-Term y sus consideraciones de nacionalidad, género, edad y educación, permite además un examen comparativo de datos de los dos grupos principales, los nativos y los extranjeros, a la vez que constata la presencia de un contingente numeroso de latinoamericanos y caribeños en ese sistema multinacional. De esta forma, el capítulo sirve también como modelo para estudios subsiguientes en otras áreas geográficas en las que haya operado la Comic-Term. Finalmente, la obra culmina con un epílogo donde la profesora Pujals hace un balance de todos los hallazgos de los nueve ensayos. Recordemos que los nueve ensayos fueron trabajados originalmente como trabajos independientes, posteriormente se reúnen en este libro, así que cada uno funciona como un texto monográfico en sí mismo. Pues el epílogo reúne los hallazgos de cada uno de esos trabajos y sirve como conclusiones generales a la obra. Y finalmente, para concluir, quiero destacar algo muy, muy importante, la bibliografía. Si algo hay que destacar de la obra de la profesora Pujals es que aparte de utilizar los archivos del FBI, los archivos de las carpetas, las colecciones privadas que se encuentran en algunas instituciones, las colecciones de la Universidad de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Históricas, la colección puertorriqueña, la prensa obrera, la prensa comunista, la prensa de otras organizaciones del periodo, por supuesto, se utilizan medularmente los archivos de la Comittern. Y yo creo que ahí es donde la profesora Pujals logra darnos una dimensión caribeña del fenómeno de la presencia comunista en el Caribe. Son unos archivos a los que yo puedo apostar que la inmensa mayoría de los que nos encontramos aquí no hemos tenido ese acceso que tuvo la profesora Pujals. Gracias a esos archivos pudo revisar muchas de las tesis o nociones o planteamientos que se venían realizando acerca de la presencia de los comunistas en el Caribe, la Comittern, Puerto Rico principalmente, revaluando esas tesis, poniendo en perspectiva muchos de esos planteamientos y trayendo a escena muchos datos, pero muchos, muchos datos que hasta la fecha no eran desconocidos, tanto organizaciones, acontecimientos, procesos, como personajes que se nos habían escapado de la larga historia del comunismo en el Caribe. Aparte, ¿verdad?, de todo lo que comenté de la prensa del momento. Finalmente, la obra que acabamos de reseñar en la mañana de hoy, Un Caribe Soviético, el comunismo internacional en Puerto Rico y el Caribe, 1919 a 1943, como se indicó al inicio de esta exposición, viene a llenar un vacío en torno a las relaciones del Partido Comunista puertorriqueño con otras áreas del Caribe, América Latina y los Estados Unidos. Colocar a Puerto Rico en el contexto de un Caribe soviético relanza las interpretaciones que veníamos haciendo desde ciertos procesos y personas vinculadas al PCP y a otros movimientos, asociaciones y sindicatos cuyas vanguardias eran militantes comunistas. De aquellas historias locales sobre el movimiento comunista puertorriqueño y a lo sumo con sus relaciones con otros movimientos comunistas en los Estados Unidos, principalmente en el área de Nueva York, la obra de la doctora Pujals viene a colocar a Puerto Rico como pieza integral del movimiento comunista internacional en su espacio caribeño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camaño, por su excelentísima, interesante, muy interesante y extensa presentación del libro de la doctora Pujals. Abarcadora debió haber sido la palabra más que extensa. Antes de continuar, quisiera señalar, añadir algo que el doctor el doctor Camaño pues olvidó o lo que sea. Cuando usted señaló que había dos dos colecciones, mencionó la de César Andrés Iglesias y si mal no recuerdo la del MPI, pues también está disponible en el Centro de Investigaciones Históricas, la de Félix Ojeda que es sobre el Partido Comunista en Puerto Rico en las décadas de 1920 hasta la década de 1940. Correcto. Dicho eso, ahora sí, podemos dar paso a la reacción de la doctora Sandra Pujals acerca de la exposición que acaba de hacer el doctor Camaño. Adelante, doctora Pujals, con su reacción, su comentario, lo que quiera abundar acerca de su obra. Adelante. Sí, bueno, primero que todo, mil gracias. O sea, ha sido, como bien dice Magari, súper abarcador porque sí, es verdad que cada capítulo podría considerarse como un pequeño universo, ¿no?, de interacciones y de intensidad de actividad. Así es que está súper bien logrado poder sacar algunos de los puntos y gracias por sus comentarios también de lo que le encantó, lo que le gustó, lo que le pareció específicamente importante. Quería aclarar que, por ejemplo, en el caso de Ángel del Río, la propia familia de Ángel del Río no sabía este detalle de ese pasado clandestino, que no duró mucho tiempo, pero sí, sí tuvo una una retencia muy interesante en términos de que nos habla de lo poco que sabemos y lo mucho que en términos de actividad, de intercambio, de interacción, hay debajo de una historia que, queramos o no, tiene su tono oficial, ¿no?, tiene su tono oficial, pero en realidad lo que está debajo es verdaderamente la historia de ese intercambio entre la esfera soviética y este mundo regional. solamente quiero decir que, por ejemplo, en términos de objetivos personales en mis investigaciones y el espíritu de mi óptica está tal vez podríamos decir regulado por una pregunta clave y una pregunta general que es la presencia de Rusia y la Unión Soviética en nuestro entorno, en un entorno, en que también he trabajado otras cosas que no son necesariamente Puerto Rico y el Caribe y más allá, pero sí esa presencia que algunas veces se reconoce como unos elementos nacionales o locales, pero en realidad son elementos que vienen desde la experiencia revolucionaria, cultural, que se va desarrollando en el país y llegan a otro sitio, como digo yo en algún momento, como un producto de exportación, porque el producto de exportación clave de los soviéticos no fue la política, no fue crear partidos comunistas, porque de hecho con la estalinización, los partidos comunistas se convirtieron cada vez en unos entornos muy limitados por esas visiones teóricas, pero eso no quiere decir que ya se hubiera, ya hubieran desarrollado unos intercambios tan intensos y tan amplios con diferentes gentes que tal vez hayan quedado en los años treinta fuera del Partido Comunista, pero eso no quiere decir que en términos de lo que habían desarrollado como visiones y como espíritu y como éptica, eso no quiere decir que hubieran abandonado lo que eran esos planteamientos, vamos a ponerlo de esta forma que fue también lo que pasó con la transición entre la Unión Soviética y el gobierno democrático de Yeltsin, ¿no? O sea, tú puedes quitarte una insignia que diga comunista, ¿no? Y votar tu insignia de comunista, pero lo que queda aquí en términos de unas visiones y unas estructuras de cómo poner a trabajar unos proyectos sociales, unos proyectos culturales, eso no se da con el la insignia. Y eso, de cierta manera, es lo que ellos dejan. Porque en términos políticos, la atracción de un partido comunista, mira, aparte de algunos países en particular en el conocido, y en México, ¿no? El agarre, el atractivo de un partido comunista en nuestro entorno, mira, ha sido, hay que hablar claramente, no ha sido mayoritario ni nada por el estilo. Ha sido muy pequeño ese atractivo, pero sin embargo, lo que dejan en términos de cómo poner a funcionar un sistema con igualdad, con conceptos de igualdad de raza, de integración, de participación obrera, de participación de grupos marginales, o sea, todo eso, ellos lo pueden asociinar afuera de su país también, y eso, en cierta manera, es el gran productor de estos, ¿no? Y otra cosa que también me interesa que quede con mi trabajo, es el hecho de que nuestro, el árbol genealógico de nuestro, de nuestra política, de nuestro sistema y nuestro mundo político del siglo veinte, principalmente de la segunda mitad del siglo veinte, está, en ese árbol genealógico hay unas, hay unas hojas que son, que están directamente relacionadas con el Partido Comunista y con el entrenamiento. De, 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 bajo esos conceptos, eh, y las relaciones con, con el, con el, con Luis Muñoz Marini y su grupo también hay que tomarlo en consideración, porque estamos hablando de una cultura política que representa el partido, del, eh, el Partido Popular Democrático y el Estado Libre Asociado como un proyecto social, político, económico, y cultural y esas raíces de ese proyecto, de esos proyectos no se puede, eh, dejar a un lado el hecho de que están conectados con una experiencia y una, y una educación política y social que viene de esa experiencia de la época de la Comisión en, en, en nuestro, en nuestra región. Y otra cosa importante es el entender esta historia como una historia en la cual interactúan una esfera internacional, una esfera regional y una esfera local, y que ninguna de estas eseras pueden verse o separar y tampoco pueden entenderse como una historia de por sí, porque cada una de estas, de estas secciones de esa, de esa historia están inter conectados, ya sea por idea y principalmente por gente. Y solamente para finalizar, en el epílogo doy algunos ejemplos de lo que viene después en términos culturales, lo que deja esta experiencia de la comunidad y para dejarles un solo un solo ejemplo, tenemos a un japonés que se llama Sekisal, que sale de Japón, llega a la Unión Soviética, es un dramaturgo, se desarrolla como dramaturgo con los grandes dramaturgos del teatro moderno en la Unión Soviética. Va a Berlín y se conecta con Bertolt Brecht, que es el gran padre de ese teatro absurdo y moderno y su socio, que se llama Edwin Pizcator, pasa a Nueva York, va a Nueva York en los años cuarenta y termina en México. Al final de, para la segunda mitad, para cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Va a México y hoy día se conoce ese señor, Sequisano, se conoce en la historia del teatro moderno como el padre del teatro moderno de México. Y todo eso está construido en unas plataformas de interacción que son parte de eso que deja esa experiencia del comunismo internacional y de la contra en este mundo americano. no tiene prácticamente nada que ver con la política y sin embargo deja una gran contribución. Diría yo, me atrevería a decir que mucho más allá de lo que es la contribución política. Creo que ahí me atrevo a decir que ya he dicho para que haya oportunidades de preguntas, ¿no? No voy a poner la foto o si quieras puedo poner pero creo que es mejor que hayamos a las preguntas ¿no? Como usted desee profesora. Sí, yo creo que sí, digo, si hay preguntas. Sí hay, sí hay. Pues vamos a dar paso entonces a la sección de preguntas y comentarios. Quiero primero leer un mensaje que nos dejó en el chat el señor Steve Howell que se conectó desde Inglaterra. Hace unos días se había comunicado con nosotros al Centro de Investigaciones Históricas a través del correo electrónico y voy a traducir su mensaje se disculpa por no escribirlo en español dice que se ha unido a la transmisión desde Inglaterra y que tendría que irse pronto de hecho ya no está en línea ya se fue dice que solo quería mencionar que su padre Brandon Howell vivió en Puerto Rico de 1941 a 1948 y fue miembro del Partido Comunista Puerto Riqueño y un amigo cercano de César Andreo Iglesias a quien también Steve Howell conoció en Londres alrededor de 1970 disculpe pero estoy traduciendo del inglés va a visitar San Juan entre los días 11 y 16 de febrero de hecho está citado para venir al centro el 13 y el 14 va a visitar la Universidad de Puerto Rico para revisar el archivo o sea la colección de César Andreu Iglesias incluso la hija de Andreu Leila está ayudándolo en el proceso también ha hecho bastante investigación incluido el hecho de haber conseguido la carpeta que el partido que el que el FBI preparó sobre su padre o y estoy citando lo que quede lo que no destruyeron ¿verdad? Dice que estaría muy contento de conocer a aquellas personas interesadas en compartir con él ¿verdad? Que comparten conocimiento y que lo pueden encontrar a través de Facebook como S-B-H autor en inglés author ¿verdad? Se disculpa una vez más por por su pobre español Entonces Antes que continúes Magali me gustaría hacer un comentario brevísimo acaban de mencionar a este señor Howard el señor que estuvo aquí Brandon Howard él llegó porque lo subimos hace poco bueno se sabía pero la relación entre los comunistas él pertenecía a la primera junta de planificación bajo Tomwell enviado por el gobierno norteamericano y era un agente comunista ¿verdad? que nadie sabía que era comunista y lo que hacía era que le pasaban información del gobierno a los comunistas ¿verdad? secretamente eventualmente pues lo descubren y le hacen las carpetas ¿verdad? y tiene que irse de Puerto Rico pero de nuevo en Inglaterra el hijo tiene los archivos de su padre y ahí hay mucha correspondencia y mucha documentación de la relación entre los comunistas como él Inglaterra Estados Unidos y en Puerto Rico en un archivo privado que eso va a ser una maravilla cuando este señor termine publicando acerca de su padre nada un comentario al margen muy bien muchas gracias probablemente por la relación con Lewis Westing porque los británicos el partido comunista británico controlaba lo que era el movimiento de los trabajadores y los británicos los americanos trataron pero los británicos el partido comunista británico era el que estaba en realidad muchas gracias a ambos por sus comentarios paso entonces a la primera pregunta que aparece aquí en el chat dice la fórmula Edgar Ruano no escuché menciones a los países del Istmo centroamericano la pregunta toma en cuenta o menciona algunos aspectos del comunismo como internista de los años 20 de estos países sí no porque por ejemplo en en Panamá por ejemplo lo que se ha trabajado tiene que ver volvemos al punto de que mucho de lo que es el movimiento que está relacionado con con y con el partido comunista en en Panamá por ejemplo tiene que ver con el movimiento de trabajadores negros que venían de otros de otras islas por ejemplo de las islas británicas y y venían a trabajar por ejemplo para la cuestión de del canal etcétera y y hay un hay es un grupo muy muy cerrado y tenemos que entender también que en muchos en muchos lugares va a haber el recelo de que los que empiezan a controlar que son el 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 muro del caribe que está en Nueva York va a haber muchos recelos cuando entran a algunos de estos lugares porque pues son se van a considerar como extranjeros entrando al al a a a a a ese entorno en Costa Rica pasa eso Costa Rica se queda mucho fuera del de la del alcance de de la centralización del comité precisamente porque se mantienen eh como que un sentido mucho más cerrado con salvador con el salvador hay otra situación que después de la de la masacre en el 32 de la de la revuelta en el 32 eh las relaciones entre lo que la serie que quedó en salvador y lo que hay el el buro del caribe en Nueva York van a ser eh prácticamente desaparecidas ¿no? en Nicaragua no hay tal no hay ningún movimiento como tal y lo que había un doble movimiento de apoyo de Sandino en los años 20 y eso pues llega a una patástrofe también ¿no? de entre Sandino y y y de hecho eh Faradín de Martín y ha causado un problema también adentro del movimiento del del liderato de de la liga antiimperialista principalmente de uno de los grandes líderes que es Machal que es Machal eh esos 20 hay la segunda mitad de los de los 20 principalmente cuando nos acercamos al 29 hay 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 muchos conflictos porque hay grupos que entran nuevos grupos y una nueva generación que entra a tratar de tomar lo que son los puestos eh de poder y de manipulación de movimientos adentro de esa de esa región incluyendo eh estos países que el 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 como va y va a haber de hecho la creación de diferentes sectores de diferentes sectores adentro de una misma región y no y no se representan a un grupo que está aliado con la comunicación y otro grupo que no está necesariamente aliado con la comunicación estamos hablando de los en los 20 de una de una comunicación de una presencia que mi teinista en nuestra región que solamente eh no solamente pero mayormente se da por medio de líderes regionales como ellos son los que manejan la generación no hay necesariamente una eh un manejo directo de la no es hasta 1929 más o menos y definitivamente para los principios de los 30 que verdaderamente es un grupo nuevo que está que tiene el mandato que entra a como quien dice eliminar los grupos que eran podríamos llamarlo la vieja guardia con internista que había estado manejando las operaciones hasta entonces y esa bien actualidad que el internista eh casi toda estaba centrada en la liga antiinterialista que manejaba eh funciones desde 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 la ciudad de ahí se habían probado muchas interacciones interacciones con los otros países de centroamérica pero ya cuando entra este nuevo grupo empieza a haber unos conflictos y unas eh y una eh eh un conflicto y unas fragmentaciones no sé si estoy ayudándole a contestar esa pregunta eh le puedo preguntar si hay algo particular muchas gracias doctora Pujals precisamente eh la persona que formuló la pregunta eh está en línea todavía por lo menos estaba hace un momento eh Ruano no lo veo ahora mismo hace un momento estaba sí estoy presente ah pues adelante si usted desea reaccionar a la respuesta la doctora Pujals o quiere formular alguna otra pregunta o comentario al respecto puede hacerlo adelante eh muchas gracias muchas gracias doctora la felicito por su trabajo me gustó particularmente la relación que hace que hace de los niveles internacional o mundial de la IC la internacional comunista el nivel regional y el nivel local porque yo siempre decía lo externo y lo local pero es que lo externo también tiene sus niveles verdad entonces me gustó mucho esa categoría que usted introduce y yo la voy a introducir en mis trabajos también citándola por supuesto mire la el comunismo ingresó a Centroamérica el Istmo Centroamericano El Salvador y Guatemala vía el Partido Comunista Mexicano entonces la acción del Partido Comunista Mexicano pues es muy importante mi pregunta iba relacionada con lo que usted considera como el Caribe verdad eso es digamos Puerto Rico Cuba no hay menciones a Santo Domingo por ejemplo entonces eso es nada más solo como que quería yo establecer un cuadro de acción de su trabajo que veo que es un trabajo muy valioso y que lamentablemente no sé cómo voy a conseguirlo porque entre Puerto Rico y Centroamérica hay poca relación eso es creo que una de las preguntas que en algún momento iba a abordar por ahora en Puerto Rico no 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 estoy haciendo las lecciones pero sí se puede conseguir por ambos por lo que entiendo bueno muchas gracias y a lo del Caribe como sabemos es uno de esos temas de debate intraintensos pero trato por lo regular de utilizar este concepto de cuenta del Caribe ¿no? para poder añadir todo lo que es esa todo esa ese otro territorio regional porque el único problema es que algunas veces estamos hablando del Caribe y estamos hablando de las islas pero luego esta gente empieza a moverse hacia otro sitio entonces tenemos y como vemos con el ejemplo de los españoles también hay una cuestión hispanoamericana ¿no? o sea porque estamos cada vez más entrando en conciencia de que hay unos aspectos que también unen a España principalmente durante la segunda república porque durante la segunda república uno de los líderes que va a manejar el buro del Caribe en Nueva York está en España que es Vittorio Corovilla que es uno de los es un argentino ítalo-argentino que es el papi de todos los papis en el Comité para esta región y para el el Colosur y está en España manejando lo que son el 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 movimiento y representando a los comunistas a la Comité en España también o sea que hay hay una o sea que para para definir lo que es una región que 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 se puede trabajar como una como una región es complicadísimo porque esta gente se estaba moviendo todo el tiempo todo el tiempo el mismo Alberto Sánchez Alberto Sánchez ¿no? que es el puertorriqueño cuando tú vas a ancestry dot com y empiezas a ver su nombre en los en las listas de los barcos los viajes que da este hombre desde los treinta cuando empieza a tener conexión con la Comité en Nueva York o sea lo ves viajando a Europa luego lo ves en Cuba luego a México o sea se están muriendo todo el tiempo muchas gracias nuevamente felicitaciones gracias encantada muchas gracias a ambos continuamos con la pregunta del me parece que doctor me disculpa si me equivoco Luis Pedraza Leduc dice encuentra datos que relacionen el trabajo político con el desarrollo de la Confederación General de Trabajadores en Puerto Rico 1940 al 45 y porque Alberto Sánchez Alberto de Sánchez va a ser uno de los grandes liderazgos ahí y para entonces toda vía está en transición entre los comunistas y el partido popular al cual va a pertenecer luego ¿no? sí hay una hay una relación pero esa relación la vamos yo no la he trabajado y si se fuera a trabajar yo entiendo que tiene que mirarse lo que está en Nueva York y lo que está en los papeles de Colón en Nueva York porque esa esa relación con la CGT es muy posible que que tengamos más más claridad eh mirándola como una como una relación interactiva con Nueva York muy bien queriendo decir con el partido comunista de de Estados Unidos y con las sedes en Nueva York y con lo que son los los liaison el 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 principal liaison de de en ese sentido que es de Colón ahora mismo no me acuerdo del nombre alguien me lo ¿cuál es el nombre de? Jesús Colón Jesús gracias gracias muchas gracias doctora Pujals eh solo para aclarar eh eh la persona que formuló la pregunta el señor Luis Pedraza de Duc es sindicalista sí lo lo aclaro para la grabación ¿verdad? para quien escuche pues no se quede con la idea ¿verdad? equivocada eh continuamos eh la próxima pregunta la formula el doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia y del centro de investigación histórica dice hubo una hubo alguna relación entre estos personajes y la WWW de Estados Unidos que era una organización obrera de izquierdas y su líder Bill eh Big Bill Donovan eh fue enterrado en la muralla del Kremlin junto al periodista Reed y a Lenin y es que lo que pasa es que eso es el Workers Party of America ¿no? que es la primera asociación eh es que cuando yo eh en un artículo más reciente lo que trato de hacer de 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 explicar es que la Comintern funciona como funciona una compañía offshore que es una compañía que está en un lugar y está entrando en un entorno nuevo y como está entrando en un entorno nuevo no es conocida entonces lo que va a hacer es que entra con con una compañía o con un grupo que es que ya tiene un un arraigo y tiene y es conocida y tiene su propia red por eso la por eso eh Estados Unidos o quería que Selva eh hiciera las conexiones con las los nacionalistas porque los nacionalistas ya tenían una infraestructura entonces cuando ellos entraban ellos entraban por medio de una infraestructura ya establecida de izquierda en el caso de 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 nuestra región es la gigante imperialista que poco a poco la toman los los comunistas pero antes no era necesariamente una una un grupo que había comenzado como como comunista ¿no? y de hecho la idea era que se viera lo más apolítica posible y lo menos comunista posible ¿no? y entonces con el W en el W en el en el en el en los los primeros años ¿no? son los 20 early 20 ¿no? y ellos entran por ahí y y y luego la fragmentan porque el 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 proceso el la 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 fórmula para 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 integrar para integrar ese movimiento es entrar y fragmentar ¿no? y al fragmentar y como digo yo plantear la pregunta progresaria que quiere decir o tú estás con el con los trabajadores o estás con los de ellos al ellos entrar a polarizar y fragmentar bajo esa pregunta pues van a crear su nueva y propia este eh organización y eso es lo que pasa con el Workers' Party que luego en algún momento se va a reorganizar como el Partido Comunista Norteamericano ya para 24 25 también hay que tomar en consideración que es la misma el mismo los mismos periodos en que Trotsky en Moscú deja de ser el jefe de esas de esas eh networks ¿no? de esas de esas redes que están afuera de 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 Moscú pero que eso doctor Ocasio usted desea reaccionar a a a comentarios de la de la doctora Pujals eh te te tengo que felicitar porque me parece que has tocado una nota sensible en algo que hayamos discutido muchas veces si te acuerdas ¿no? que el Caribe necesitaba Cuba necesitaba más estudios este eso de la IWW es International Workers of the World tuvo una presencia muy grande en la revolución mexicana especialmente en la ciudad de México entre los trabajadores porque era una especie de misioneros y como tú muy bien me has aclarado pues tú sabes fue al principio que ocurrió cuando muere Donovan pues por supuesto está en Rusia y lo meten allí en la en la pared de del Kremlin que es interesantísimo que dos estadounidenses estuvieran junto con Lenin ¿verdad? en 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 la en la muralla de de Kremlin y de hecho el el territorio más elitista para enterrar imagino sí eso era como pero fíjate que tú tú y gracias a Josué también porque es muy hermosa la presentación muy clara este porque abre nuevas perspectivas de cómo entender un poco todo este mundo que es el otro lado de la moneda que es lo que hacemos los historiadores muchas veces que nos olvida pero muchas gracias muchas gracias 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 doctor Ocasio doctora Pujals continuamos hay otra pregunta la fórmula alguien de nombre Juan dice en su investigación encontró algún puente discursivo o por el contrario rupturas entre el comunismo de la época supongo que quiere decir década 1930 1940 y la izquierda socialista de los 70 en Puerto Rico o América Latina para los 70 ya Cuba se convierte en el centro educativo ¿no? para los cadres y para los de Puerto Rico y para y para para otros en otros sectores ¿no? o sea que es Cuba más que podríamos decir Latinoamérica o sea otro otro otras partes otros territorios así entiendo en términos discursivos en términos discursivos la problemática social económica y política de Puerto Rico no es igual a la de a la que era en los 20 y los 30 o sea que en términos discursivos hay una modernización podríamos decir en términos de su relación con otros lugares en Latinoamérica pues mira no que yo entienda no tal vez la persona que hace la pregunta puede puede abundar en eso mi experiencia en términos de lo que son los 70 es que mucho de lo que entra como discurso social y político va a entrar por la música por la cultura popular y tal vez en ese sentido pues podría encontrar algo yo en lo personal podría intuir algo Juan la persona que formuló la pregunta se llama Juan Camareno está en línea si desea reaccionar por favor este es el momento ahora el micrófono y adelante por favor saludos saludos profesora mi pregunta más iba dirigida hacia verdad quizá un poco si en su investigación había encontrado quizá en estos documentos en estos escritos verdad y en estas cartas quizá formulaciones teóricas quizá puentes teóricos o discursivos entre la línea comunista de los años 20 hicieran referencia a lo que pudo ser después la izquierda en Puerto Rico en América Latina o si hay una ruptura o sea si evidentemente hay contextos distintos pero quisiera pues quizá tener un acercamiento de si ese discurso de la izquierda de los años 30 y 40 desde el partido comunista y esa mirada soviética hay un giro posterior a los 50 y los 40 o de alguna forma el partido comunista y esta izquierda se mantiene bastante firme en su retórica y decae o si hay alguna como algún presagio de esa decadencia en su propia retórica y discurso de la decadencia soviética sí correcto es que para los 70 los 70 es bien complicado porque hay una parte de los 70 en que no es decadencia no hay decadencia de hecho es un último una última burlita con una nueva generación que entra o que crece en una época en que de hecho se va a ver un poco de de desarrollo y luego la decadencia ya viene para cuando Afganistán en realidad que ya es al final de esa década o sea que en términos de lo que es decadencia no no sé si te estoy entendiendo específicamente pero entiendo que es un momento en el cual Cuba todavía va a estar como quien dice manejando las cuestiones regionales para este área ¿no? y prácticamente va a estar manejándolo de una forma bastante independiente la conexión es gromico creo que es que es el como le decía Russo el cubano el soviético cubano porque él era adoración con Cuba y y y y en cierta manera deja las las funciones en términos en términos organizativos y políticos son bastante ese ojo sin sin estar dándote una 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 contestación puramente académica más bien intuitivo ¿te te hace sentido? sí 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 no definitivo quizá más a lo que quizá quería preguntar realmente era porque evidentemente en los 70 sabemos que Cuba tiene un rol mucho más protagónico pero en la época en la que su investigación hace énfasis en los años 30 y 40 con respecto obviamente no he tenido el privilegio de poder leer su libro todavía hago la pregunta en si Cuba tiene ese rol protagónico discursivo tan fuerte o todavía eso resurge luego de luego de luego de la revolución en el 59 ahora tengo tu pregunta si no tú de hecho el libro el capítulo de un pájaro de las tres alas es precisamente eso es lo que trata y el otro el de cuasi comunista un partido cuasi comunista también trata de eso porque es un capítulo en el que analizo discursivamente lo que son unos unos artículos que se hicieron particulares creando lo que iba a ser el planteamiento teórico que debería de seguir el grupo comunista de Puerto Rico antes del congreso para convertirse en partido y era puramente teoría el marxista leninista con unos acentos discursivos muy particulares hasta con términos muy particulares que tenían que seguir y ahí es que viene el choque entre Sánchez y eh 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 y gracias muchos muchos nombres comprendidos sí definitivamente definitivamente y tenemos que tomar en consideración a eh Rubén Martínez Villena que era uno de los jefes grandes del partido eh comunista cubano que ya estaba dentro del Socorro Rojo Internacional y tenía un liderato y es el que como quien dice va a entrenar a eh a a Sánchez en términos de cómo se debe de utilizar eh cómo se debe eh formular eh o cómo se debe estructurar lo que es un periódico común no es de sorprendernos que Sánchez cuando llega o sea una de las cosas es eh tomar control del del eh periódico comunista que Bahamonde eh controlaba ese también bueno aquí hay aspectos en particularidades del partido comunista ya eh eh incluyéndote aquí incluyendo a Emanuel Chigedo así que a eso se los dejo muchas gracias a ambos eh no sé si está vinculado con con este diálogo que se ha dado entre la doctora Pujals y Juan Camareno pero hay una persona a nombre Carlos que ha solicitado un turno para dirigirse a la a la doctora Pujals adelante por favor gracias eh buenas tardes nada para felicitar doctora Pujals por el libro me parece una gran aportación a la historiografía puertorriqueña también agradecer al centro de investigaciones históricas de la universidad de Puerto Rico por eh llevar la iniciativa de presentar el presente eh esta actividad de hoy y entonces nada dos cosas una tiene que ver con un personaje que no es propiamente eh participante del partido comunista en Puerto Rico pero es puertorriqueño y si es propiamente participante de la comunidad de alguna forma es del personaje que sería Emilio Delgado eh Emilio Delgado es un puertorriqueño que dirigió periódicos comunistas en medio de la guerra civil española y luego va a Nueva York y trabaja en Nueva York con con la agencia TAS la agencia soviética nada más y nada menos encargado para América Latina de toda la información eh de eso lo que lo coloca en una situación privilegiada tanto para los soviéticos como un poco eh para Puerto Rico una persona a mi juicio poco estudiada eh lo segundo es nada para invitar lo había hecho en otro foro pero me parece que este tema eh eh es un tema suficientemente importante para desarrollar quizás un coloquio donde lo la relación de la Comitem se hable la relación del Partido Comunista de Nueva York se hable que sé que hay un profesor del Colegio de Mayagüez que había trabajado el tema y sé que distintos compañeros Luis Díaz eh y otros han eh trabajado el tema y sería importante incluso invitar quien sabe si si al director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Tayojo que también trabajó el tema en su momento con el libro de de Bolchevique sobre la historia del comunismo mexicano se pueda trabajar algún tipo de coloquio donde compartamos ideas eh las discrepancias también las compartamos debatamos eh y aportemos sobre un tema que ha sido poco estudiado por ejemplo ahorita preguntaba Luis Pérez Saledud sobre la CGT eh yo yo abundo además de la CGT la relación del Partido Popular con el Partido Comunista o o de cuadros del Partido Comunista con el Partido Popular o o del Partido Popular propiamente en su programa de gobierno y posiciones del Partido Comunista todo eso me parece que han sido áreas que si se han mencionado en la historiografía puertorriqueña no se han profundizado eh nada no tomo más tiempo y nada vuelvo a a felicitar a los que coordinaron la actividad y a la profesora Sandra Pujal por este nuevo libro muchas gracias eh a la persona que acaba a Carlos la persona que acaba de hacer los comentarios si me permite Magali antes de continuar para aprovechar la ocasión ya que habló el compañero el doctor Carlos Román Espada él es la persona profesora Pujal si los presentes que acaba de defender su tesis doctoral en torno a la figura y trabajo político de César Andrés Iglesias ahora mismo creo que es el mejor especialista en Puerto Rico en esa figura así que Carlos te tiro al medio pero es para que supiera profesora que él él trabaja por ahí gracias muchas gracias por la aclaración Josué discúlpeme pero de verdad que como solamente dice Carlos pues no no tengo manera de saber la cara sí la cara sí era conocida lo he visto pero pues nada queda entonces un comentario que hace Alex Perloni dice aunque no es aunque no se relaciona con el área del Caribe quiero mencionar el trabajo de Tim Harper en Underground Asia que describe las relaciones del internacionalismo con personajes de carácter global sí ahora en realidad todo se está trabajando en realidad es importantísimo trabajando en términos de una perspectiva global y esta perspectiva global para un tema como el comunismo internacional y como los partidos comunistas locales pueden servir de vitrina para para todo tipo de trabajo que tomen en consideración y en conciencia y en óptica el hecho de que hay infinidad contribuyendo una historia que algunas veces se identifica como de aquí como el toqui pero en realidad no lo es y eso es importante entenderlo para mí esa es la una de las preguntas fundamentales no solamente qué es sino de dónde porque hay un de dónde que tiene una es una madeja de interacción muchas gracias doctora pujals no hay más preguntas ni comentarios fuera de verdad de felicitaciones tanto a la doctora pujals como autora de este libro de diversas personas entre ellos algunos de sus colegas del departamento de historia ¿verdad? tanto de los activos como de los jubilados y también no hay no quedan no hay preguntas en facebook siempre me gusta dar una última oportunidad si alguien de los que está todavía en línea desea preguntar directo ¿verdad? abrir micrófono y preguntarle a doctora pujals o comentar algo ¿hay alguien que ha levantado la mano aquí? ¿alguien? ese es el doctor ¿no? ¿no doctor Ferrer? Sí, creo que era yo Sí, sí pues adelante doctor Bruno Ferrer del departamento de historia Muy buena también la yo creo que lo que hizo Josué fue como una reseña la voy a publicar porque parece una reseña para una revista académica me gustó claro encantado de la presentación que en cuanto pueda voy a conseguir el libro y hay muchos temas que siguiendo un poquito lo que estaba comentando Carlos no recuerdo el apellido ahora sería bueno hacer un encuentro y discutir estas cuestiones incluso quizá llevarlo un poquito más allá de la cronología que estudió Sandra porque por ejemplo viendo las preguntas posteriores hay toda esa discusión de la guerra fría como tal y como es un fenómeno global que de alguna manera es un juego entre las dos potencias pero están otros elementos que entran en juego como Cuba que salió también que tiene su autonomía sobre todo por ejemplo en África que va por libre y nada encantado ver cuando nos sentamos para hablar de esto porque hay cosas que también tienen contacto entre las que tú trabajas y lo que y algunas cosas que yo trabajo directamente por ejemplo me gustó me levantó la publicidad la cuestión de Piccato todo eso que en parte a través de Benjamin tengo la relación también recuerdo por ejemplo y esa es la pregunta que te quería hacer solo esa pregunta cuando Benjamin está en Moscú y cuando después exiliado va a casa de Brecht que creo que está en Suecia no en Dinamarca hablan mucho de la cuestión de lo que llaman lo que le llaman el percornudo es decir cómo se ha deformado el marxismo en la revolución y va al camino hacia lo que va a ser el estadounidense no sé si esa discusión tú la has encontrado me imagino que tiene que ver con esa fragmentación que comentabas si eso está dentro del movimiento comunista o de ese está internacional antes claro del 30 sería aquí en el Caribe lo que pasa es que en los 20 como decía esta cuestión de outsourcing ¿verdad? de utilizar otras organizaciones muchas de estas organizaciones eran tenían carácter durgués quieras que no porque muchas de estas personas que hacían este tipo de agrupaciones de conciencia de izquierda eran intelectuales y venían de grupos que no eran proletarios muy pocos de hecho son los que van a educar y atraer hacia hacia esas organizaciones algunos algunas personas que no eran necesariamente de esos niveles sociales y los van a introducir a todo esto ¿qué pasa? que empieza a haber una identificación de unos nuevos de unos nuevos individuos que tienen el carácter y la identidad proletaria que van a ser seleccionados para seminarios en Moscú que lo que hacen es entrenarlos para convertirse directamente en cadres con conocimiento teórico van de vuelta a estas organizaciones a plantear el hecho de que estas organizaciones no están representando a los trabajadores ni a las clases marginadas porque los dirigentes son burgueses y ahí una una gran parte de esa de ese por ciento del manejo de los de los organizadores y del liderato hasta entonces de estos partidos y de estos grupos conectados con la comunidad van a los van a sacar los van a sacar van a desaparecer hay algunos que los mandan a buscar directamente a Nueva York y sabe Dios hasta en donde terminan si es después del treinta y cinco hay unos que salen de su casa y nunca vuelven pero no o sea pero estamos hablando de una transición pacífica pero eso yo creo que es esa es la discusión la discusión es que esa vieja guardia va a hablar de la distorsión del marxismo y esa nueva guardia les va a decir ustedes son como es de pequeños burgueses cosas así y right deviation la deviación de de derecha que eran los de buharia ustedes son unos cosmopolitas desviación de derecha los trojistas ya eran desviación de izquierda pero no eso va a ser el el discurso para eliminar esa primera generación del movimiento internacional por eso Sandra entiendo perdón por lo que estaba comentando en la reseña Josué que esa parte final que es como una prosopografía las pequeñas biografías de los personajes ayuda también a ver ese componente que no es una cuestión puramente ideológica sino que muchas veces hay componentes sociales de origen en lo absoluto y de poder en lo absoluto en lo absoluto yo lo veo por generaciones yo más o menos mi óptica tiene que ver con las generaciones pero cada generación está identificada con unas actitudes con un perfil también sería un poquito el reflejo en el exterior de lo que está pasando la Rusia soviética la transformación al surgimiento de otra élite digamos absolutamente por eso sigo insisto en que es una son son diferentes esferas pero que no se pueden estudiar por separado hay que hay que integrarla porque y otra cosa bien importante para los que estudian este tipo de de situaciones las las fechas son imprescindibles y algunas veces porque de acuerdo con el mes que se establece un decreto en Moscú que va a tener una repercusión en en lo local y lo regional hay que estar bien pendiente bien pendiente porque el que te está hablando en marzo del 33 no es necesariamente el que te está hablando en junio del 33 y lo que se está diciendo en marzo no necesariamente es lo que se va a decir en en también entiendo que hay esa cuestión que yo bueno personalmente historiográficamente de alguna manera aunque no es mi época que hay uno puede discutir hasta qué punto pues la Rusia soviética era una dictadura eso fue positivo o negativo pero por otro lado hay el efecto en el exterior que no siempre una cosa corresponde con la otra que que los efectos en el tercer mundo por ejemplo son positivos o como de manera de contrarrestar el interés norteamericano o lo que sea y entonces volviendo a la pregunta inicial y lo dejo ahí o a la observación inicial en Brecht en Benjamin esa idea de que ellos un reconocimiento de que ellos son burgueses somos burgueses pero proletarizados entonces claro tienen esa situación ambigua Brecht entra en el partido comunista Benjamin nunca lo hace porque lo ven como una esperanza como algo positivo a pesar de su transformación hacia algo que no les gusta por su efecto posible efecto en el exterior en su caso en Alemania pero pero ellos son conscientes de que no pueden hablar en nombre de aunque se hayan convertido en proletarios en el fondo su propio origen formación no les permite ser parte de completamente estar en tierra de Ale y una cosa es estar en Berlín diciendo eso y otra cosa es estar en Moscú diciendo que se ha proletarizado sí gracias por todos esos comentarios porque ayudan una última cosa si me atrevo a decirlo también bien importante es que estaba hablando cuando tú estabas diciendo eso me acordé de algo y ahora me olvidé que es lo que pasa cuando uno tiene pasa de los 35 creo que con mi trabajo una de las cosas importantes que también quiero que se entienda es que lo que es comunista extrema izquierda en 1931 vamos a decir en términos de proyectos y programas sociales económicos políticos en en el en el hemisferio americano en general lo que es comunista y poco a poco anáfema después de 1945 se convierte en conceptos liberales democráticos ultraprogresivos fascistas supermodernos ¿no? o sea es muy interesante como verdaderamente en términos de proyectos y programas son los proyectos y los programas que trajeron los partidos comunistas pero que no eran completamente vedados ¿no? sin embargo después del 45 eso lo vemos definitivamente por eso el punto de la descolonización y de la democratización en el Caribe y en Latinoamérica y en las islas británicas o sea la cuestión de la integración de la raza la importancia de integrar la raza los grupos marginados el movimiento de los trabajadores todos esos son programas que muchos de los que ahora son líderes en esos lugares habían aprendido de los comunistas en los 20 y los 30 como el Betancur en Venezuela como Luis Muñoz Marín aquí y como el jamaiquino el primer presidente de la república en Jamaica que ahora mismo no me acuerdió el nombre que también había sido entrenado por el comunista con eso me quedo no me tiren de la lengua gracias a ambos al doctor Ferrer y a la doctora Pujals hay dos personas que han solicitado turno sospecho que es relacionado con este mismo diálogo uno es precisamente el profesor Josué Camaño y luego pasaremos a Emanuel Figueroa Rosado adelante Josué con tu comentario pregunta etcétera más que un comentario es aceptar lo que comentó el compañero Carlos Román Espada hace falta mucha más discusión sobre estos temas de ahí que quizás podamos organizar algo presente estaba hasta hace poco el doctor Jorel Meléndez Vadillo como ustedes saben uno de los más grandes expertos en el anarquismo esto es otro tema que hay que relacionar en el caso de Puerto Rico el Caribe Estados Unidos y América con el comunismo ¿verdad? no podemos no podemos perder perspectiva y ya tenemos alguien como yo que está trabajando en esa dirección así que acogemos lo de Carlos para comenzar a planificar algún tipo de encuentro presencial virtual para discutir estas cosas ¿verdad? y como también decía el compañero Bruno Ferrer ese era mi comentario Muy bien entonces nos queda Emanuel Figueroa Rosado que solicitó un turno adelante por favor con su comentario pregunta etcétera Buenas tardes primero quiero felicitar a la doctora Pujal para mí la líder en estas investigaciones sobre el comunismo en el Caribe así que enhorabuena por el libro y espero que esté ya pronto por ahí para que todo el mundo pueda comprarlo y ver esas investigaciones quería adherirme también a la discusión que estaba teniendo el doctor y la profesora Pujal sobre la composición social de cómo se crea el partido en realidad cuando el partido se crea en el 30 digo desde el 30 ya había un plan para crear un partido en Puerto Rico desde afuera era cuando ya están quitando a los bugarinistas como uno diría a los de bugarin y poco a poco lo que se desarrolla de ese partido es como dice la doctora Pujal lo que se dice en el 30 31 32 33 cambia totalmente especialmente el 33 34 y quienes comienzan el partido aquí son de la clase profesional en dos de ellos son del instituto de Diego abogado Luis Berni Ortiz y Eugenio Fonsuare otro otro es un doctor de la universidad de Howard que es la Nause que es como uno diría la vieja guardia a la misma vez que hay también algunos trabajadores como en Cabo Rojo o ya sea en Ayuya hay unas mezclas pero sí lo que indica la doctora Pujal que lo que ocurre internacionalmente y nacionalmente se va a mezclar va a haber conflictos y van a haber resoluciones va a haber por ejemplo el caso de Sánchez que es lo que dice la doctora Pujal e inmediatamente va cuando llega tiene conflictos con quienes están organizando el partido localmente incluso en el 33 en abril aquí en Puerto Rico se hace un programa del partido que aparece en Unión Obrera y ya en mayo desde Nueva York a direcciones de la internacional se está debatiendo el programa y se está descalificando y eso va a ocurrir aquí en el 34 que yo creo que yo me también también estoy dispuesto a que se haga ese coloquio ese congreso porque creo que hay mucho que desmenuzar y sí entiendo que este tema tiene mucho por donde tiene muchas salidas y como siempre agradezco a la doctora Pujal que ella fue la que siempre digo cuando yo empecé esta investigación ella era como que uno buscaba la investigación y esas eran las principales fuentes que uno se dejaba llevar y me ha ayudado mucho en estos trabajos así que felicitaciones a la doctora y gracias al CEIH y a Josué Camaño por tenernos aquí gracias gracias estoy muy orgullosa del trabajo de Manuel Figueroa también está justo por terminar en un doctorado específicamente con el tema del Partido Comunista de Puerto Rico de la época que estamos tratando felicitaciones y ha hecho unas investigaciones brillantes o sea él dice que soy yo pero él sabe un montón también gracias gracias a todos de verdad hasta aquí entonces no hay más dudas no hay más preguntas ni comentarios antes de finalizar esta sección me voy a tomar la libertad de darle las gracias a la doctora Pujal no solamente por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas para presentar su libro sino también en el plano personal quiero esto lo he hecho se lo dije a ella directamente pero quiero aprovechar el espacio para decirlo públicamente quiero también darle las gracias por haberme permitido traducir uno de los artículos que forman este libro el capítulo lo que es el capítulo número 6 fue mi ópera prima como traductora eso siempre es importante porque esa primera vez esa primera oportunidad no te la da todo el mundo la doctora Pujals no lo dudó me recomendó la estudiante doctoral Carmen Oribe de la Rosa que en ese momento era ayudante de la doctora Pujals y que hoy es ayudante del centro y la doctora Pujals pues no lo dudó dos veces y enseguida me dijo que sí y trabajamos juntas en este proyecto y lo sacamos adelante así que muchísimas gracias a usted por esa oportunidad hasta aquí la sección de preguntas y comentarios ahora paso con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué muchas gracias Magali antes de cerrar formalmente nuestro agradecimiento a la doctora Sandra Pujals por haber aceptado la invitación del CIH para presentar su obra la primera presentación formal que hacemos recuerden que la obra aunque no está en Puerto Rico la pueden solicitar a través de Amazon en lo que llega a la isla y cuando llegue inmediatamente créanme que el CIH hará el respectivo anuncio para que todo el mundo se entere profesora muchísimas gracias a todos los presentes tanto los profesores y profesoras de nuestro departamento otros departamentos que han asistido para hacer nuestras actividades y a la profesora Pujals pues muchas gracias por sacar de su tiempo a todas las personas que nos vieron y escucharon a través de Facebook también muchísimas gracias por conectarse a nuestras redes quiero señalar que más de unas 14 15 otras organizaciones culturales y académicas enlazaron nuestra retransmisión a través de la red social Facebook así que otras personas que no están en este espacio han logrado disfrutar de la actividad recordemos que esta actividad luego es grabada quedará para la posteridad una vez sea editada en el canal de YouTube de nuestra de nuestra unidad ya se anunciará también eventualmente cuando eso esté disponible sin más permíteme un segundo si alguna persona como hay tanta gente pendiente al libro ¿verdad? por las preguntas que nos han hecho no solo hoy sino a lo largo de la semana incluso en la página de Facebook el libro lo pueden consultar hasta digamos que a partir del próximo lunes en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas porque pues el ejemplar que la doctora Pujal me regaló ¿verdad? por haber traducido su artículo yo lo he donado a la biblioteca del centro para que más personas tengan pues la oportunidad de consultarlo adelante entonces sin más a nombre del director del departamento de historia el doctor Marcial Ocasio Meléndez a nombre de todo el personal que elabora aquí en el Centro de Investigaciones Históricas muchas gracias a todos y a todas por haber compartido con nosotros este espacio hasta luego en el Centro de Investigaciones Históricas de Investigaciones Históricas en el Centro de Investigaciones Históricas de Investigaciones Históricas